Siete años le tomó al maestro David Mansur terminar esta obra. Inició en 1984 y terminó en 1991. ¿Por qué se demoró siete años? Una de las razones es porque este cuadro es pintado al óleo con una técnica del renacimiento que se llama veladura. Esa técnica consiste en pintar el cuadro capa por capa desde las tonalidades más claras hasta las más oscuras. Entonces, él pintaba una capa y como el óleo es un material aceitoso, tarda mucho en secar. Entonces, pintaba una capa, debía esperar una semana o más esperando a que secara, luego pintar otra capa y así sucesivamente. Esa es una de las razones por las cuales tardó siete años pintando este cuadro. Esta obra, homenaje al compositor Luis Antonio Escobar, le debe su título a que el compositor Luis Antonio le facilitaba estas partituras al maestro David Mansur. Estas partituras fueron creadas para ser pintadas y plasmadas en el lienzo y no para ser tocadas.